¿Qué es el visor de deducciones personales? Síguenos en nuestras redes sociales. Para verificar tus deducciones personales, realiza los siguientes pasos. Ingresa a www.sat.gov.mx. Presiona Declaraciones. Ve al apartado de visores. Da clic en el visor de deducciones personales. Oprime el botón Iniciar y proporciona los datos solicitados, incluyendo el CAPTCHA. Verifica que se trata del ejercicio que deseas ver y da clic en Consultar. Aparecerá el resumen de tus deducciones personales y podrás revisar el detalle total de las mismas. Prepárate y verifica que aparezcan todas tus deducciones personales para que en abril presentes tu declaración anual sin contratiempos. Declara fácil y a tiempo.